Bueno, la historia reciente de nuestro país, después de casi 10 años, se va a indemnizar por orden de la Cámara Federal que dictó un fallo a dos personas de apellido Gómez y Tasca, que murieron de esta manera. Cuando se estaban desarrollando los acontecimientos trágicos en la Plaza de Mayo que caía de la Rúa, apareció una persona que era oficial de la policía y le disparó dos balazos por la espalda, cuando ellos estaban mirando las escenas por televisión y decían, mirá cómo están reprimiendo, palabras más, palabras menos. Un millón doscientos cincuenta mil pesos. El otro tema, tarde o temprano la historia trágica del país se termina uniendo. Malvinas con la represión ilegal. Ayer en Mar del Plata estaban haciendo un homenaje porque el 14 de junio es el día de la rendición en Malvinas, ¿no? Entonces allí en el Consejo Deliberante estaban haciendo una mención a Giacchino. Y allí dijeron, ojo, ¿cómo vamos a homenajear a Giacchino? Si quien fue el héroe, ¿no es cierto?, que fue el primero que cayó cuando se hizo la invasión a las islas para recuperarlas, fue represor durante la dictadura y aquí tenemos pruebas. Un caso para tener en cuenta. Y Giacomino, la última, ha dicho hoy, el carnet de conductor sirve y servirá. Está claro, porque vamos a adherir a la ley nacional. Pero, aunque, si no queremos repetir lo que dicen en otros lados, lo voy a cambiar para que tenga más seguridad. Ahora, no dijo si lo van a cobrar o no.